Estrellas amaestradas, circo azul, doña luna zonría, que nos tiene el penacho de plumas, arena de niebla, lámparas de sueños, caballidos luceros, van y bien, sampigado rollo y luz de amanecer, oh corazón mío, corazón de alas, y la tu salto moral sobre el arco de la noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.